Gracias Con los 20 años de historia, trayectoria, feliz aniversario, florcita de Chumbivirgas Una historia, el fruto de cada vida artística Un elemento en su corazón, en el público maravilloso Vamos mis Chumbivirgas, busco Perú señores Gracias mi par, Xenon y Mabag Examen el árbol al aire, por ahí mi pequeñito Mis hermanos, por ahí, no venida Mil mal y mal, los amo Lágrimas que faltan para llorar Aunque pasen los años, siempre estarás en mi corazón Delia, florcita, lima, álvaro, sigue alegrando a tu gente Chumbivirgas, busco Acuríba, Jarequipa, norte, centro y sur Nos vamos a Bolivia Como dice el corazón Lo cantamos de cito Lo huevo, huevo, huevo Para ti, vamos Eso Chacacalé, chacalé, 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 chacalé Cubricas, chacalé, chacalé, chacalé Có true, llágrimas que robamos Chacalé, 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 chacalé Chacalé Guay ni agir, ya guay, ya guay, ya guay, ya guay, ya guay, ya guay, ya guay. ¡Vamos, chicas, ustedes! Viman, rechwe, yaimang, que el vida hay tal. Mayman, rechwe, yaimang, que el surdita. ¡Viva! Mam, 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 wey, yaimang, waq-kab-pu-wama. ¡Aha! Haruna, mam, wey, yaimang, asip-ay-wama. ¡Sukoyay! Aswanja wey nasla mayuqa kama Mayuqa kama nadima aspa Weyli aki ya wa yi ya wa yi ya wa yi ya Pima ra wa yaywa inkaibidaito Mamayma wa yayma wa kapuawa Aruna ma wa yayma wa sifaywa Aswanja wey nasla mayuqa kama Mayuqa kama nadima aspa Mayuqa kama kama yu mollurisho kama Florcita, cuanta razón para cantar Cuanta razón para expresar Sentimientos de la vida Cosas reales Florcita de Chumbi Birka Inacundo Producciones Florcita Yo baby chino producciones Unita mas Otrita mas Unita mas Otrita mas Atatacito Muevo 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 Lo mas reciente Por que? Por que soy pobre Me dejaste Me abandonaste Mira, aquí estoy yo Y ahora quieres volver, muy tarde corazón Ay vida Aprendí a pasar, fue sola en la vida Sola y nacido, sola moriré Aprendí a pasar, fue sola en la vida Sola y nacido, sola moriré Aprendí a pasar, fue sola en la vida Tí managüí, ya y mancaí vida Más, 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 más Ma, 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 ma Una vez Vamos Dificultades en la vida que tuve Gracias Dios Todo poderoso Aún todavía permanezco Vente a mi público maravilloso Por ahí mi guaguito Surtito, mi pequeñito Mi bebé muy príncipe Bendición de papá Dios Lo amo Gracias mi bebé Nunca, nunca es tarde Para triunfar Para amar Perdona Por este lado Solteros, arriba Lleneros, arriba Solteros, arriba Confecciones, Moli Gracias Confecciones, Andrada Gracias, familia Garzales Gracias, marido y ayer Confecciones, y ahora tan salas Es de corazón, muchas gracias Flor Voy a amar a Elvis Guevara Por ahí, San Boquiñota, corazón Flor Madela Gracias Éxito, muchas gracias Gracias por acá Gracias ¿Cómo no vas a llorar? Ya no tengo lágrimas para llorar Después que me has hecho sufrir Y ahora vienes a verme Fernando, encima te regalan una flor No, no, es de la flor Es de la nueva De la nueva De la nueva De la nueva